La verdad que 40 familias son beneficiadas con estas provisiones que cada mes se les están dando, porque tenemos una organización como ustedes sabrán que se llama Andexi, Asociación Nacional para la Persona Ciudad de Honduras. Somos filial de Puerto Cortés y esto con la municipalidad hacemos la entrega de estas provisiones a estas personas. ¿Cuántas son las familias beneficiadas? Son 40 personas que están beneficiadas. Quiero decirles que ya próximamente tendremos también oficinas como organización, ya que vamos a recibir equipos de oficinas, computadoras, escritorios, archivos, fotocopiadoras, todo lo que es una oficina vamos a tener el respaldo de esta organización nosotros. ¿Preparados los discapacitados para participar en las limpiadas? Sí, hacerles un llamado para que se presenten a las playas de la Coca-Cola a partir de las 8 de la mañana para que se puedan participar en este evento. A todas las personas con discapacidad, a las familias que los motiven para que se involucren, ya que habrá premios efectivos, tendrán sus camisetas, habrá alimentación para el participante y para el familiar, para el acompañante. Va a haber transporte también, desde Puente Alto va a venir siendo el recorrido para aquí al centro y a las playas municipales y habrá otro también en el parque central. ¿Tres municipios van a participar? Estarán tres municipios, Puerto Cortés, Choloma y Ahomua involucrados en este gran mando de eventos.